A Mayrani Domínguez Cutiño, una joven madre, pide justicia luego de que las autoridades hicieran caso omiso a la aplicación de la prisión preventiva como parte de las medidas cautelares que le fueron emitidas el 18 de diciembre a Julio César Hernández Peña, quien cometió delito de agresiones dolosas y violencia de género en su contra el pasado 2 de noviembre. Aleli Domínguez Cutiño declaró que aunque el agresor de su hermana vive en el primer piso de los departamentos del fraccionamiento Santa Marta, no mantiene ningún tipo de relación sentimental o de amistad. Sin embargo, ingresó a su casa donde la agredió en frente de sus dos hijas. Con imágenes de Felipe Guzmán, información de Miralda Cadena, Imagen del Golfo.